Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo ¡Habos los puñados! ¡Ey! ¡Cuaro pelado! ¡Habos los palitos de conmuy! ¡Se lo bebió con papas a la hija! ¡Uy! ¡Una cariño! ¡Habos una costilla chivo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una carajo! ¡Mira que por ahí está el canarín! La historia de esta empresa que empieza por allá en los años 80 empieza pues con lo que fue una familia italiana que fundó esta empresa y que bueno, luego hace sus conexiones con el grupo monopólico Souto en los años 90 para ya mediados del año de los actuales momentos la empresa contaba con 180 trabajadores y trabajadoras que luego de alguna manera se vieron afectados no solamente durante los últimos tiempos sino durante todo momento por la patronal privada en este caso el grupo Souto y la familia Miseli Cuando empezaron aquí esto era como una choza esto era en realidad los trabajadores que trabajaban aquí salían enfermos porque esto estaba como clandestino mataban manualmente mataban ellos no tenían ¿cómo le digo? no tenían beneficios salían enfermos fue creciendo la empresa privada en manos de esa gente que en realidad bueno no le dejaron beneficio a la comunidad no le dejaron nada a la comunidad sino que dejaron esos trabajadores de ciento y ciento ochenta y pico de trabajadores a la deriva yo tengo trabajando aquí aproximadamente 25 años y esto antes era un trabajo fuerte era para se trabaja como a la esclavitud era una esclavitud muy grande tal fue el caso del año 2012 cuando en el mes de diciembre se negaron a pagar una serie de beneficios contemplados en la ley orgánica del trabajo a los trabajadores y trabajadoras y bueno gracias a la movilización de los trabajadores y gracias a la relación que se mantuvo con los consejos comunales que estaban acompañándonos el día de hoy acá se pudo lograr pues que el patrón pagara los beneficios a los trabajadores esto fue bueno una lucha que se dio en el mes de diciembre del 2012 muy significativa muy simbólica que le dio inicio pues que digamos que de alguna manera en ese momento para acá dio inicio al problema que se presenta en cuanto al desabastecimiento de pollo para el 2013 luego de la muerte del comandante Hugo Chávez los patronos empezaron con un saboteo sistemático a este matadero no solamente acá sino también en los mataderos que tienen en diferentes ciudades del país a bajar la producción significativamente de una manera inducida bueno el matadero tiene una capacidad de matanza de 20 camiones diarios y habían días en los cuales el matadero no beneficiaba ni un solo camión esto fue a mitad del año 2013 el año pasado ya para el 14 de agosto como tal los patronos sumándose directamente a la guerra económica con la cual pretenden derribar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana paralizan la producción y liquidan a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que acá en la empresa se encontraban haciendo vida nosotros empezamos a recuperar esta empresa el 4 de noviembre del año pasado del 2013 cuando el grupo Souto vino y descalificó todo que todo estaba en quiebra todo todo era punto rojo y nosotros cuando deodado cabello dio empresa abandonada empresa recuperada por los obreros nosotros tomamos el control obrero y de esa época estamos matando poco a poco pero hemos beneficiado a más de 500 comunidades más de 2.000 familias que beneficiaron y le vendíamos el pollo le vendemos el pollo entre 40 y 43 bolívares el kilo y aproximadamente se benefician diarias de 10.000 a 13.000 kilos diarios de pollo y beneficiaron todas las comunidades de Barquisimeto toda la zona norte que obligamos hasta los camiseros a bajar el precio del pollo para ellos estimular a hacer benestar de toda la familia de todas las comunidades cercanas cuando gobernaba Souto era una situación muy difícil porque ellos mantenían un régimen que era eso y que era esto por ejemplo se pegaba a las 7 se salía a las 4 pero si faltaba un camión que faltaba llegar obligado tenían que matar los mataban del camión pero nos pagaban era un bolíval ahora esto ahora no ahora nosotros trabajamos tranquilamente con el control obrero nos sentimos más orgullosos de ser obrero porque así nosotros sabemos que tenemos que mandar el alimento para nuestras casas y darle la seguridad a todas las comunidades y se gobierna nosotros el control obrero dirigíamos las cosas a nuestra forma de ser al compañerismo al socialismo a la unidad a ser unidos que todos los obreros que nos quedamos todos somos los que gobernamos no gobernamos sino que mandamos aquí todos trabajamos por igual pero no todo ha sido bueno como quien dice color de rosa el burgués si regresó pero regresó bueno con la guardia nacional el 13 de mayo del 2014 con un condigente aproximado a 20 22 guardias nacionales que de alguna manera pretendieron entrar a las instalaciones de Veneagro de manera violenta amedrentando físicamente a una de nuestras compañeras ingresando ilegalmente a un hogar de una de nuestras vecinas y que bueno de alguna manera ese grupo de guardias nacionales que obviamente han sido contrarios a sus principios de defensa al pueblo venezolano como debe ser un guardia nacional se prestaron al juego sucio de Souto bueno las excusas que nos daban estos señores era que acá se estaba suministrando este acá se estaba procesando droga otra que acá teníamos dos gándolas de pollo robado pero sin ninguna muestra en la mano y sin ninguna orden de allanamiento como tal el caso fue que después de 14 horas de asedio gracias al esfuerzo de resistencia de los consejos comunales y los compas de la federación los guardias nacionales bueno se les permitió el ingreso solamente a dos y pudieron constatar que dentro de Veneagro no se estaba cometiendo un ilícito y como quien dice popularmente por allí se fueron con el robo entre las piernas porque no pudieron lograr su objetivo que era tomar la empresa para regresarla al patrón nuevamente y bueno para el 4 de noviembre se decide tomar las instalaciones de la empresa bajo control obrero 4 de noviembre del 2013 estas instalaciones fueron tomadas y rescatadas inmediatamente por los trabajadores y los consejos comunales de acá del sector con la comuna Tamaca Bolívar Chávez quien está sumada a las tareas de la producción acá también en la empresa y bueno obviamente siendo la comuna que nos representa como empresa de propiedad social esto no ha sido fácil saben estas luchas no es fácil uno a veces tiene miedo a los camaradas lo han amedrentado pero eso no nos frena a nosotros en seguir avanzando nos acercamos hasta acá a prestarle ese gran apoyo a esta gente que se lo merecen que esta gente son unos luchadores esta gente son gente revolucionaria donde bueno le acatamos el llamado y hemos luchado contra marea contra viento las puertas se han cerrado y nosotros para adelante como unos buenos revolucionarios que somos y actualmente soy productora también de la empresa como un acuerdo con los trabajadores en la parte administrativa en la cual estamos recibiendo apoyo de la universidad Lutae y de igual manera del INSE con una maestra pueblo en toda la parte administrativa internamente bueno pues la empresa sesiona cuatro veces al año de manera extraordinaria las veces que sea necesaria hacemos asamblea informativa haciendo también generando un debate y en la asamblea de productores y productores se trata de buscar un consenso y las decisiones son este la mayoría un cincuenta y un por ciento ¿verdad? y siempre buscando un consenso en función del bienestar del colectivo y bueno dando ese excedente que ahora se iba al bolsillo del burgués ahora se va al bolsillo del pueblo como tal que se reinvierte en lo social se reinvierte en la comuna se reinvierte en el consejo comunal y se reinvierte en la clase trabajadora como sujeto histórico propulsor de esta revolución que estamos viviendo el día en estos días pues en estos años gloriosos de la revolución bolivariana tenemos la ambulancia que la ambulancia quedó también ellos la medio medio prepararon allí este han sacado ya este emergencias hasta los hospitales este bueno ellos aquí han hecho horas sociales claro no muy grande porque en realidad no tenemos todavía la base de 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 emprender una algo grande grande que eso es lo que se quiere que aquí se emprenda algo grande que se beneficie la gente que se beneficie el pueblo que se beneficie Venezuela porque primera vez que aquí tenemos nosotros una empresa rescatada por los consejos comunales por comunidades por el poder popular primera vez arriba veneno donde están los compañeros de veneno y las compañeras la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo no 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 no